En todos los campos universitarios del estado, casi 11 mil jóvenes aspirantes a ingresar a una licenciatura ofertada por la UAD acudieron en tiempo y forma a presentar el examen que exprofeso aplicó personal del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior Ceneval. El maestro Luis Manuel Jaso Luna, director de servicios escolares, informó que a fin de garantizar la transparencia y equidad para el ingreso de los futuros alumnos universitarios, se conformó una comisión integrada por coordinadores del Ceneval, personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Defensoría de los Derechos de los Universitarios, quienes son testigos de calidad que vigilan y avalan la correcta y estricta aplicación del examen de ingreso a la universidad. Luis Jaso mencionó que los exámenes están perfectamente diseñados para las áreas de salud, sociales y ciencias exactas, según sea el interés de cada aspirante. Agregó que el examen del Ceneval mide los conocimientos, habilidades y competencias de los futuros alumnos universitarios. Posteriormente, personal del Ceneval evaluará los exámenes y enviará los resultados a la comisión antes mencionada, serán certificados por un notario público y los resultados se publicarán en Internet y físicamente en cada escuela, unidad académica y facultad de toda la universidad el día viernes 9 de agosto.